Bueno, doctor Zamora, es que yo le voy a contar una pequeña anécdota. Un día un alcalde me dijo, senador, es que yo no soy ratero, soy inepto. Y yo le dije a ese alcalde, le dije, pues todavía es peor, porque el ser humano no debe ser ratero. Entonces, nosotros no nacimos para ser rateros, pero no debemos ser ineptos. Y le pongo esta pequeña, digamos este cuento para decirle una cosa. Es que yo no le estoy cuestionando a usted lo que la FEN contrató bien. Aunque, aunque usted mismo lo ha dicho aquí públicamente, lo están escuchando todas las personas aquí, que usted influyó en la FEN para que contrataran a sus amigos. Y a la esposa de su amigo, y a la cuñada de su amigo. Vea, doctor Zamora, acaba de pasar una ley aquí, que es la ley del Estatuto de Anticorrupción. De pronto esto no es un delito. Si tuviera la ley ya sancionada por el presidente, yo creo que la fiscalía viene por usted, le pone a la esposa y se lo lleva. Es un nuevo delito en Colombia. Yo no le estoy diciendo a usted, doctor Zamora, que es que la FEN no ha cumplido bien el trabajo en lo que usted está diciendo, en el tema del proyecto como tal de crudos pesados. Pero usted me quiere decir a mí qué tiene que ver la FEN con el diseño de su oficina y usted gastarse en el diseño, no en los muebles, en diseñar su oficina, que ha invitado a los demás compañeros a que la conozcan, 19 millones de pesos. Eso no tiene nada que ver la FEN con eso. Perdóneme, doctor Zamora, yo le acepto y de pronto acertadamente usted hizo un convenio con la FEN para los crudos pesados y para la dirección y para todo eso. Todavía le voy a aceptar que el señor Bustero tenga todas las calificaciones que usted dice. Pero usted quiere que yo le acepte que se le haya contratado a su esposa, que se le haya contratado a su cuñada y por unos honorarios profesionales exagerados de 26, de 27, de 28 millones de pesos. Eso no tiene explicación, doctor Zamora. De ninguna manera tiene explicación. Perdóneme que se lo diga, pero yo le acepto su éxito en muchas cosas. Pero en ese tema, de esa triangulación, de la contratación de amigos personales suyos que se están beneficiando, eso no es de una persona que actúa lealmente con el Estado con tanta hambre y con tanta pobreza que existe en este país y con tanta desgracia. Porque usted también me contestó por aquí, que lo voy a dar para el siguiente debate, si lo aprueba la comisión, sobre el tema de su ascensor para que le llegue directamente allá a la oficina suya. Yo le acepto el tema de la FEN, por una parte, pero por otra parte, como dice el senador Durán, que tiene usted que intervenir con la FEN diciéndole, es que yo quiero que usted me contrate a este, a este. Señor funcionario, ¿no se supone que usted hizo ese convenio para que la FEN éticamente haya hecho esa contratación pública para que una persona gerencie un proyecto tan importante para el país? Es que el señor Contralor, el señor Procurador, yo hoy le pido también que usted salgan a investigar al director de la FEN, sea un funcionario público, y él no podía dejarse influenciar por ningún otro funcionario para contratar a amigos de él, por muy capacitados que están. Porque es que aquí no se le niega la capacidad de la persona, pero aquí sí hay un tráfico de influencias muy grave. Influir en otro funcionario para que se le contrate el amigo personal de uno. Aquí hay una cantidad de congresistas con una cacería de brujas en el DNI, por menos, porque es conocido, porque es amigo, porque nos están investigando por venir a visitar aquí al Congreso. Entonces, no se me vaya por las ramas que yo le acepte a usted el éxito que ha tenido en la institución, pero también tengo que señalarlo cuando usted se equivoca y como lo está haciendo. Ese contrato de la FEN no fue hecho, no es un convenio para poder contratar diseños de su oficina, ni usted hizo ese convenio para contratar a sus amigos, aunque sus amigos tengan todas las capacidades. Pueden ser doctores, en Colombia hay muchos doctores, mucha gente con doctorado, mucha gente, pero muy extraño que el esposo de una funcionaria amiga suya y que la cuñada sea la única persona en la cual tiene derecho de trabajar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.